Danzando en Wiciti Vamos derogando el portal de Flores Bajamos por el frontis de la catedral y luego ingresamos al centro mismo de nuestra plaza de armas junto al Wiciti para seguir bailando esta danza que ya es patrimonio cultural Inmaterial de la humanidad Hermosa Luisana Hay música en tu dulce mirada Hay piel en tus labios de rubí Hay fuego en tu tierno corazón Tú enciendes el sol de mi amor Sigue la fiesta en Wiciti Aquí está bailando como lo respondes El doctor Jorge Mondori Facheco Llegando hacia el Cayón del Colca, hacia Chivay, hacia Cayoma, los diferentes distritos, finalmente, jurídicos de la provincia de Cayoma, y ahora con este reconocimiento mundial del avance del Huitiqui. Legendario Galle del Colca, una de las joyahuas y chabanas, como florecen tus primaveras, derrumbrando tu hermosura con el Huitiqui amoroso. En el 2 de febrero de la Candelaria, diferentes pueblos del Valle del Colca, finalizando y bailando nuevamente en las calles pueblerinas y la plaza de Chivay durante los carnavales. En la semana central desde Tejo, en Chivay Cayoma, y estamos ahorros, ahora con mayor razón, grandes decenas de miles de gallobinos que radican en la equipa, los que viajarán hasta Chivay Cayoma, nuevamente gallobinos, residentes de Chivay, los que estarán viajando hasta Chivay para participar de estas fiestas. Se baila de vida y de noche esta realidad. Y sin parar, hoy, sobre todo, porque ha ido una feliz coincidencia, la fiesta más tradicional del Valle del Colca, la fiesta más popular con la danza de Chivay, hoy feliz de gala, todos los pueblos, hoy aguas y chabanas del Valle del Colca. Bailando y gozando, festejando este logro mundial, la señorita Chivay, igualmente participando en la hermosura de la mujer, que baila de la mujer de Goñagua. Danza colorido y alegría, confundidos en la tierra mistiana, los joyaguas y chabanas aquí presentes, celebrando a lo grande en el Huitini, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Aquí está nuestra máxima autoridad de la nación Coyagua y chabana, Roblo Vinta Cáceres, juntamente con el resto de autoridades políticas municipales de la provincia de Cailloma. Alegrando corazones, vibrando devoción, hasta el Misti, el Tichuquichu y el Chachani se ha puesto su bombera para danzar alegremente el Huitini amoroso.